bien mi gente un saludo especial para todos mis seguidores en el canal en esta ocasión voy a enseñarles cómo resetear la luz de mantenimiento luego del cambio de aceite ponemos el caja en posición de encendido sin encender el motor ven que todos los se salen y este es el otro botón que vamos a utilizar este que está aquí venimos aquí y le vamos dando hasta que salga donde dice triple ahí en esa pantalla aquí abajo luego presionamos este botón lo hemos presionado ahí hacia abajo que la pantalla se mantenga en la misma posición en la pantalla lo dejamos ahí luego le damos el botón para que se apague y luego le damos de nuevo dos veces para que enciendan y usted va a ver que la pantalla está haciendo eso que está pequeñando la luz de mantenimiento y arriba cuando ya se apaga la luz hay automáticamente ya la luz está reseteada y luego para poner una posición que ustedes quieren ponerlo te dan ahí lo ponen en milla de nuevo en la que ustedes quieran así de fácil recuerden lo ponen en triple y allá dejamos de botón aquí presionado y al mismo tiempo pagan con una mano aquí aguantan presionado aquí con la otra pagan y le dan dos veces encender el botón para que emprenda toda la luz de nuevo entonces la luz de aquí abajo va a empezar a papadear y la de mantenimiento que está aquí arriba cuando se ve cuando se quita el prepareo es que indica que ya la luz está reseteada muchas gracias mi gente pero que se dé ayuda y que nos sigan apoyando en el canal